hola amigos como están bienvenidos otra vez a este canal hoy les voy a preparar una rica receta esta es de carne de res con verduras y un poco de garbanzo también ya en mi canal está la de garbanzo con pollo bueno espero y les guste esta receta que les voy a compartir el día de hoy amigos vámonos a preparar esta rica receta hola amigos como están bienvenidos otra vez a este canal otro día más de recetas amigos esperemos ya estar aquí más frecuentemente con ustedes espero y les estén gustando estas recetas que les estoy compartiendo bueno amigos esta receta es muy rica vamos a hacer una riquísima sopa de garbanzo con verduras y carne de res espero y les guste esta idea que les quiero compartir el día de hoy bueno amigos los ingredientes son medio kilo de carne de res aquí ya es a criterio de ustedes yo tengo chambarete y costilla cargada pero ustedes pueden comprar este falda de res o carne de res para deshebrar como ustedes les guste yo utilizo esta porque le da mucho sabor a mi sopa pero ahí ya es a criterio de ustedes qué carne les gusta tenemos una tacita de garbanzos estos ya están remojados de un día anterior y estos ya están precocidos bueno también vamos a necesitar tres zanahorias una cebolla un diente de ajo para el caldillo y para cocer este la carne también vamos a necesitar cebolla y ajo también un chayote cuatro jitomates para el caldillo de la sopa dos calabazas y un puñito de espinacas eso ya es a criterio de ustedes esta verdura a mí me gusta si a ustedes les gusta otra verdura se la pueden poner le pueden quitar o poner las verduras que a ustedes más les guste pero esta sopa queda muy riquísima amigos por favor háganla y verán que es deliciosa y muy nutritiva bueno amigos vamos a iniciar con esta receta del día de hoy bueno amigos ya que vamos a iniciar vamos a picar toda la verdura ya pusimos a calentar la el agua para poner a cocer la carne también los jitomates hay que llevarlos a cocer no sé ustedes este si cozan sus jitomates para hacer el caldillo yo si cuando hago una sopa o hago un caldillo mayormente cozo los jitomates un poquito a mí me gusta cocerlos pero si ustedes les gusta molerlo en crudo igual está perfecto ya saben que en casa cada quien cocina como a uno le parezca mejor uno nada más les da ideas porque aunque ustedes no lo crean el jitomate al cocerlo le cambia el sabor a la comida o por lo menos yo así lo veo yo cuando voy a alguna otra a alguna parte así me invitan a comer lo luego cambia el sabor del jitomate que está cocido al jitomate que está que lo muelen en crudo y no está mal todo está bien no pero este ya se acostumbra uno al sabor o es costumbre de uno que ya tiene que coce uno el jitomate mi mamá no ella no lo cocía ella lo molía así sin sin cocer y estaba yo acostumbrada igual pero ya cuando me casé ya empecé a cocer los jitomates haga opté esa bueno esa costumbre de cocer los jitomates no no sé por qué ahora mis hijos ya agarraron también esa costumbre de ya cocen los jitomates cuando ellos se quedan a cocinar se van quedando costumbres bueno amigos ya me quedo aquí este cortando esta verdura ahorita seguimos bueno amigos ya tenemos aquí miren las zanahorias vamos a picar el chayote del chayote nada más le vamos a poner la mitad mitad del chayote ya si ustedes gustan ponerle más se lo pueden poner pero yo nada más le voy a poner la mitad de chayote bueno ya aquí vamos a aplicar el chayote en cuadritos también vamos a aplicar todo el chayote ya tenemos ahí ahora seguimos con las calabacitas igual en cuadritos vamos a picar estas calabacitas y es bien rápido hacer esta sopa y bien rica amigos bien rica que es nuestra sopita de verduras y ya la pueden hacer con diferentes ya también ahí en el canal esta otra que les hice igual pero con con pollito esta es con carne de res todas son muy ricas todas todas las sopitas toda la comida siempre y cuando sea nutritiva porque ya ahorita ya todo contiene muchos químicos hasta las verduras ya ya todo tenemos que cuidarnos por bueno ya vamos a picar también está espinacas para tener ya todo listo ya ahorita que ya esté todo se lo vamos a poner todo para que ya esté listo ya está rica sopita verán háganla y verán que sabe muy rica bueno ya y ya tenemos todo listo ya los jitomates ya las pusimos a cocer ya ahora vamos a poner la carne bueno amigos miren ya aquí tenemos una olla con agua caliente y aquí le vamos a poner la carne y aquí le vamos a poner unos saquitos y una mitad de cebolla también le vamos a agregar un poco de de sal y el caldito este va a ser para para la sopita ese no lo vamos a desperdiciar bueno este ya lo vamos a dejar nada más que saque un poquito la espuma se la vamos a quitar y vamos a esperar para taparlo bueno amigos miren ya aquí tenemos la carne cociendo y este le vamos a quitar esta espumita y la vamos a tapar más o menos por media hora ya en media hora le ya que empiece a asicciar le contamos media hora y ya para que esté bien cocidita bueno ya vamos a dejar que se acabe de cocer esta rica carnita para nuestro rico guisado bueno amigos aquí les muestro miren cuando estuve cociendo la carne que se me olvidó mostrárselas aquí está cociéndose bueno ya vamos a iniciar con la receta que del día de hoy la carne la dejé aproximadamente por media hora ya después de que secció la válvula bueno amigos aquí ya tenemos la carne ya la vamos a empezar a deshebrar para hacer para la sopa un poco de carne vamos a ponerle a la sopa así hasta que deshebremos de ustedes sabrán cuánta carne le quieren poner la otra pueden hacer un guisado que yo voy a hacer y también les voy a subir a al canal después yo creo de este vídeo se la subo bueno aquí me quedo deshebrando esta carne que le voy a poner a la sopa nada más para que no sé para que no se vea la sopa así sin carnita un poquito de carne bueno seguimos bueno amigos ya aquí tenemos el caldito que de la carne que sacamos de la carne y aquí ya le vamos a poner las verduritas a que se cozan aquí lo vamos a poner también los garbanzos ahí ya tiene todos los garbanzos la verdura y le vamos vamos a moler el el jitomate para agregarle también ahorita que ya se cozan la carne que ya está cocida y verán qué rica queda esta sopita bueno miren ya aquí tengo los jitomates le vamos a poner un poquito de cebolla un cuartito de cebolla y un diente de ajo también le vamos a poner la mitad de un cubito de tomate nada más la mitad y este le ponemos un poquito de sal y lo vamos a llevar a moler bueno ya aquí tenemos el jitomate lo vamos a colar para ponérselo al a la sopa bueno ya está todo listo ya se lo vamos a agregar a la sopita bueno aquí ya tenemos la sopa ya está hirviendo le ponemos el el jitomate vamos a dejar que aquí tome color y miren ya se está viendo bien rica y ahorita que se coza un poco más la verdura ya le agregamos la la carnita de de res para que tenga un poquito más de presentación pero miren ya se ve muy rica esta sopita y ahorita nada más le agregamos el la carne y ya van a ver qué rica queda esta sopa hay que checarle también la sal a esta está bien como le pusimos sal al caldo a la carne cuando la cocimos ya ya quedó pero ustedes chequen y aquí ya no más si quieren ustedes agregarle un poquito de consomé en polvo se lo pueden poner si no pues es carne de res es su jugo entonces ya ahí queda como ustedes les guste si les gusta con un poquito más de sabor o así está perfecto bueno y aquí vamos a dejar que se cosan más las verduras ahorita les muestro amigos bueno miren amigos ya aquí ya tenemos ya lista la sopita ya no más nos falta agregarle un poco de la carne que deshebramos y ya lista para emplatar con su carnita y ya está bien cocidita las verduras y los garbanzos también ya todo está bien cocidito miren ya tiene el colorcito ya se ve bien rica ahorita la emplatamos amigos bueno amigos miren aquí está el emplatado final de esta rica sopa quisimos espero les haya gustado esta rica receta que les comparto el día de hoy espero la hagan está riquísima y muy nutritiva amigos cuando ustedes este no quieran comer este muy pesado esta sopita les hace muy bien y es muy muy rica bueno amigos espero que les haya gustado la idea que les compartí el día de hoy miren qué rica se ve esta sopita deliciosa y vamos a comer bueno amigos que disfruten su comida a la hora que ustedes me estén viendo buen provecho si están desayunando comiendo o cenando provecho amigos bueno amigos ya preparamos esta rica receta estuvo riquísima esta sopita que acompañamos con un guisadito que hice también que también les voy a subir al canal bueno amigos espero que estén bien gracias por todo el apoyo gracias a todos mis suscriptores que me han estado apoyando desde que abrí mi canal y a los nuevos que se están suscribiendo bienvenidos a este su canal bueno esto ya sería todo por el vídeo de hoy por favor denme like este suscriban se déjenme sus comentarios y compartan los vídeos bueno amigos que tengan buen día bye